3, 2, 1 Hago leyes o juego a caños Me importa una polla, me sudo el coño ¿Qué cojones es mi clear puta? ¡Po tus putas yo seré tu teledonio! No, me estáis gritando mucho, no, no Yo muy despacito, vas para emergencia Me gritas mucho en la competencia Sabemos tu potencial, pero no tu potencia ¡No! Porque soy el mejor rapero callando y susurrando Y no lo presumo Y tú que me hablas de teledonio, te pulo Porque yo soy una leyenda ya con 21 Y yo con 30 Otra cosa es que mi vida sea una mierda No paga 100 Quizá que no molesta Estoy compitiendo con el resto de mierdas Ya, ya, yo les parto el culo En su cara yo eyaculo Soy rapero del futuro Te vienes de chulo Me toca el mejor de curuña, el mejor ferrol Como me pone un dos por uno Que lo comprendas Raperos de las 3.000 Y tú de las 3.000 viviendas Estás contra las cuerdas Yo tengo 21 en mi vida También es una mierda Y no murmuro, por si acaso le doy blando No tengo saldo, portame duro Yo no susurro Y el que no le grite, te juro por mi madre Que lo mando a tomar por culo Que te pasa Ha llegado el raperito pa' comerme tu plaza Las 3.000 viviendas A mi no me pasa Soy rapero, en todo el mundo tengo casas Ay que es bueno si que improvisa Las cosas claras putitas Y más confisas Hermano, tú así improvisas Las plazas no se comen, las plazas se pisan Una más Y a mi quien lo pita Las plazas no se comen, que las plazas se vomitan Y que las plazas se vomitan Cue, deja las micras ¡Gracias! ¡Batallo! 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 No tenemos ya 3, 2, 1 Y el eliminado es ¡Perry! ¡Venga chaval!